No veo mala intención, pero ahora sí, vamos a arrancar con apretados Bueno, a la cuenta de... Uno, dos, tres ¡Combate! Y así arrancan Liz Narda, Kate de la Torre, Emma Andreina, Vicky Y Yuri Fett, Cordejo Seis combatientes, tres azules, tres naranjas Tres De ellas, hoy nominadas Que tienen 25 minutos aún para seguir demostrando Al Ecuador, ¿por qué? Deben seguir en combate Vamos chicos, al siguiente nivel El primero fue como para acomodarse, estar tranquilos, adaptarse Pero ahora comienza a venir lo más fuerte Y en ese momento las chicas y los chicos se acomodan de una mejor manera Esta noche con ese público, con esos gritos de apoyo para cada uno de ellos Sin duda alguna, todos los competentes van a luchar por su equipo esta noche Pero los competentes van a luchar por su equipo esta noche Tienen ese plus, eso que va un poquito más allá Y es que hoy podría ser la última noche, la última vez que estén jugando apretados Tenemos Ema, Islarda También tenemos por acá Andreina Puede que sea Y escuchan esa canción no como vos Como para bajonearlos Sino también para que agarren fuerza Ahí están las chicas Y ahora sí Totalmente apretadas Y me encanta, le hacen hasta una foto del recuerdo a las chicas ¿Cuál de ellas será la primera en caer? Tres azules, tres naranjas Arranca en este momento Nerviosismo total Señores Se cayó, se cayó Vicky Lamentablemente Vicky no pudo más Se aguantó casi que dos minutos Vicky Y ahí está Yuri Bet Cornejo Concentradita en lo que tiene que cumplir ¿No crees que 99 libras no pesa? Vamos, ahí las tenemos mientras tanto a Yuri Bet Cornejo Andreina, Ema Kate y Islarda Este es el momento para demostrar De que están ellas Y si merecen estar aquí En Tomás Vamos chicas Chicos La gente los aplaude, la gente los apoya Ema, mira hacia arriba, mira a esa gente Inspírese, Ema, inspírese Porque esa sonrisa permanece Pero ahí, muchos más minutos El pollito Bryan dirigiendo hacia una Andreina Con sus ojos completamente cerrados Concentrada Únicamente sintiendo que tiene que permanecer ahí Lo más que pueda Esa camiseta de nominación pesa chicos Pero hay que demostrar Falta poco para que se cierren las votaciones Aprovechen este momento Kate empieza a tapalear Se mueve de un lado para el otro Diz Narda, Ema y Andreina Están completamente congeladas Así es como viene Así es como se vive señores Hoy noche Eliminación Por el combate ¡Cayó! ¡Cayó, cayó, cayó, cayó! Kate Seis ¡Cayó! También se cayó Ema, no pudo más Ema Y está nominada Diz Narda Diz Narda La esperanza de los naranjas En esta prueba Domenica Andreina y Yuribete Es la esperanza del equipo azul Andreina Y Diz Narda Ustedes son las dos únicas nominadas Que permanecen Por acá lo vemos a Fercho Que le dice que ¡Cayó, cayó, cayó, cayó! ¡Cayó, cayó, cayó! ¡Cayó, cayó, cayó! ¡Cayó, cayó, cayó, cayó! Tiene color azul Azul, 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 azul Azul es el color Los puntos Son de los azules Azul Andreina, la única nominada Que permaneció Hasta el último ¡Cayó! Con golpes Sí, está bien Bien, Andreina Así es Bien, Andreina, gracias Ay, eso es que son las protecciones Claro, para eso era el caco Para momentos como esos Muy bien, chicas Increíble trabajo El que tuvieron Pero lamentable Porque Una Podría hoy abandonar O de una Todavía no sabemos Pero esta noche Será dura en Copa Ahí está la caída Justamente de Inardo Bueno, el golpecito Que recibió Es ese acudón De Andreina Feliz Por ser la última Que permaneció En apretados En ese momento Pero bueno Vamos a ver Qué pasa más adelante Porque esta noche Nos abandona uno Así es ¿Y sabes lo que pasa? Los fanáticos Dicen que los azules Son ¿Cómo te pasa?